Ay no, se me quedaron mis tijeras arriba, la muna es muy peligrosa, tengo dos tijeras arriba y usted también es muy peligrosa y qué decirle a Daniel, ahí me quedé sin tijeras. O sea, se quedaba con un combo peligroso. Podríamos de esconder porque van a caer maridos y lo que menos me interesa. Lo que menos quiero es un marido. Pero no es que caigan maridos, vea, le digo pues qué pasa, no puedo decirle, yo también sé qué haces, pero no, si están lloviendo maridos yo me voy a esconder rápidamente. Bueno, seamos más decentes, que se imaginen unas vacas volando y poposeando. Hola, 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 hello a todos, ¿cómo están? Bienvenida, bienvenida, bienvenida. Nosotros somos hormiguitas, tienda de regalos de Medellín, Colombia, yo soy Ale, encantada de estar acá con ustedes en este momento, leyéndolos, dando sus saludos, leyéndolos sus saludos. Y hoy trabajando, se dignó a elaborar, la tengo desde las 8 de la mañana. Oiga, hoy sí me han sacado la lechita. Sí, mi amor. Sí, porreca. Por eso estoy llorando, para secar mis lágrimas necesito este papel higiénico, niña sola. La pregunta es un siglo, ¿usted qué está haciendo con el papel higiénico? Es que necesito secar mis lágrimas. ¿No se va a llorar? ¿Eh, a ver, madre? Más falsa que un billete de cuero. ¿Qué es? ¿Oíste qué es? Me dio risa. Y la mona que me hago un tintico Vean No, pero quedaste Hable, hable Vean En estos momentos de mi vida Tengo Un ofrecimiento muy especial Ustedes se pueden Ustedes se pueden limpiar con lo que sean Con servilletas o con papel higiénico Pues las lágrimas Arrancamos Arrancamos, arrancamos Resulta y acontece ¿Se acuerdan que el otro día cuando estábamos Yo nació para que usted se mejore No le crean Recuerdan ustedes Tengo que leer un mensaje madre No, yo te tuve que interrumpir Hola, estoy viendo videos de ustedes en YouTube En la compu y en vivo en el celular No, pero eso sí se va a desanloquecer ¿Y en cuál hablamos más? Bueno Resulta y acontece ¿Recuerdan una chica? Creo que era una chica que dijo Que yo siquiera tenía un árbol Aunque fuera con cosas muy viejitas Pues que no lo había cambiado Que ella llevaba cuatro años ¿A quién que no tenía árbol? ¿Quién? Nanita A la nanita Nanananita Nanananita Pues bueno Usted se consigue un chamizo ¿Qué es un chamizo? Unas ramas Y yo le tengo El arreglo Joana No, si me invitan Me da posada Ahora también me ofrecieron posada en Pereira Para ir a la final Si me consigue la boleta Me despido Y me voy para allá Entonces vamos a solucionar Entonces vamos a solucionar No, espérate que no entendí Un día estaba yo en un barcito Y había una parejita en una mesa Y estaban como contenticos Cogí y le hice esto así ¿Oíste? Pero eso es una historia Sí, esto es una historia De verdad Le hice esto así Así, 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 así Con la servilleta que yo tenía ¿No es cierto? Le hice esta florecita así Y le saqué un palito de acá O sea, rompí acá Y le quedó la hoja Y rompí acá Y le quedó la otra hoja ¿No es cierto? Entonces le hice una flor Y dice que me iba para el baño Afortunadamente el que sale conmigo Sabes que soy así Pues sí, sí, le da pena ¿Y con quién estabas? Hice que iba para el baño Y fui y se lo entregué al muchacho Y se lo puse Y le dije yo Conténtela con eso Y el muchacho me miró Como asustado Y en esas venía la muchacha Y el muchacho hizo así Y yo dejé de ir al baño Porque yo no me iba a perder la situación ¿Ok? Y el muchacho así Y la muchacha vino como con cara brava Y llega el muchacho Y le hacía así Ay, la muchacha lo abrazó Y le dio un besito Y la muchacha le hacía así Como que Y yo Ay, ya con estas ganas de ir al baño Necesito eso, eso, rápido Eso, rápido Bueno Ahí les dejo la inquietud Bueno O sea que uno puede ser feliz Con una servilleta A cualquiera O sea porque O sea primero el chisme Antes que la vejiga pues Lo que pasa Yo vaya a Sabia Ahí está escribiendo Sí, sí me escribe al whatsapp Ay Pásame un globo Ay Bueno Resulta y acontece Que tenemos taller Mañana Uy, que semana tan cargada De talleres Dimos Taller Ayer Taller Hoy en la mañana Que estoy hasta fónica Y tenemos un taller Que no voy a dar yo De decoración De globos La decoración Globos burbuja Decorados en foamy Entonces Los queremos motivar Van a ser cuatro motivos Va a ser navidad Amor Amor Flores Y cumpleaños Ajá Les vamos a dar Herramientas Pero en últimas Como les vaya a quedar Espérate No, no puedes decir así Porque entonces ahora Me escriben al whatsapp Que por qué Empresa de transporte Les voy a mandar Lo que usted dijo Que les iba a mandar De herramientas Ay, ya No, pues ¿Qué es? Entonces ahí están Ay, la otra semana Mandamos los regalitos Tenemos que poner El otro reto Sí, porque por ahí Me escribieron Qué pena Qué pena Qué pena Porque es lo que más da Entonces los queremos motivar Miren, hermoso Les enseñamos todo el proceso Del termoformado En lo que lo requiera Les enseñamos procesos Son muchos tips Son muchas cosas Los estamos motivando Son Ay, si yo le iba a decir Ani Quisiéramos una cosa Mañana A las tres A las cuatro A las cuatro de la tarde Vale cincuenta mil pesos Listo Listo Para que se inscriban Pues si están fuera de Colombia Bueno Si están fuera de Colombia Si están fuera de Colombia Ustedes Ah, si me estás hablando a mí No es cierto Si están fuera de Colombia Ustedes pueden pagar Por Paypal Se pueden escribir Desde cualquier parte del mundo Se pueden qué Inscribir Es que iba a escribir No, 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 no Esperame Me sirve cualquier cosa ¿Cómo es que escribo Whatsapp? No le voy a Ay No, ya Ay Dígame ¿Qué quieres? Escribir Whatsapp What Ay 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 Ahí está Ay Ay ¿Cómo es que escribo Whatsapp? ¿Dónde está mi celular? ¿Qué va a hacer? Me lo voy a colgar aquí Me lo voy a colgar aquí Para todos los perezosos Porque es que Me hace el número de Whatsapp Y está arribita No hay uno que miren arribita Entonces me lo voy a colgar aquí Durante todo Durante todo Este video que voy a hacer Para que ustedes No, yo lo dejo acá fijadito Que nanita le dijo al esposo Que si le hacía una flor Con un billete de cien mil Y que el esposo le dijo Un ramo Es que le voy a Vean Para todos los perezosos Me lo voy a colgar aquí No me lo puedo colgar aquí No, yo lo voy a fijar acá Es que les da pereza irse hasta allá Yo lo voy a fijar acá Sepan Que los queremos mucho Listo Sí, yo los quiero mucho Bueno Miren pues Papel higiénico O sea Ay, si yo no puedo involucrar Ustedes Que tan sensibles Lo tienen Ustedes como lo desean No sé qué calidad usarán Triple hoja Sencillo Doble hoja Del perrito Vamos a utilizar Tres cuadritos Yo no sé si usted Eso usa usted Dependiendo Dependiendo No les voy a contar un chiste Muy guacho Que me saco higiénico Porque me No, 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 no Tres Y tres O sea Prácticamente Vean Es en serio muchachas Lo que les voy a enseñar Pero prácticamente Pero prácticamente con un rollo de estos Ustedes Decoran el árbol No, y prácticamente Usted se está acabando La ración de higiénico De la otra semana O sea O sea que me toca medir Tengo que tomar poco líquido Más bien Listo Tengo uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Tres por tres, nueve Van a ser ¿Cómo? Una Tres por tres, nueve No, no La sabiduría suya A mí me Me deja Vuelta a nada Esos nueve cuadros Se los descuento A las entradas De ella Esta semana Yo como no utilizo Y no uno Cristo redento Ay, me faltó el hilo Leé mensaje Mientras traigo el hilo Para las personas Para las personas Que quieren participar En los talleres En el taller de mañana En el taller de mañana Y en el campo de Colombia Recuerden que En el taller de mañana Esto lo sabe hacer Todo el mundo Pues no lo ha conseguido Lo que yo estoy haciendo No, no, pero me tiene A no, nada O sea, el malabarismo El hilo Ay, lo dañé Ya voy Tranquilo Todo el mundo Tranquilo No, no Yo no sé No, esto está De no perder Esto, ¿cómo viva? Están haciendo Una pregunta Muy importante Teneme aquí mejor Dicen que si el papel Tiene que estar limpio No Si vieran que no No es tan grave La situación ¿Y cómo se limpia Uno con esta siena? Ah, ya les voy a enseñar Es que yo les enseño Muchas cosas No, esto para mí Si iba a ser una gran sorpresa Y lo podían enseñar Listo Después de la tragedia El micrófono Seguimos No se escuchó Lo que dije Me dicen todos Después de la tragedia Pero ya, perdón Ya se me escuchan Chicos, ya se me escuchan Uy, Dios ¿Por qué me lo entregaste ya? Vean, no vayan a dejar Esas agujas pegadas En el higiénico Que delicado Este proyecto Cada vez me preocupa Dicen los Diga que háganlo Como le dé la gana Usted verá así limpio Listo Estos pompones ¿Los sabía hacer? O sea, yo me imagino Que ustedes pues Hacen esto Con los ojos cerrados Lo que yo quiero Es que vean Todas las posibilidades Y que vean Y que vean Cómo se hace bonito No, pero es que Voy a bajar el celular Y si va a hacer dos Eso también se lo rebajo A ustedes En sus entradas Mija, voy a hacer París Mi amor Esta semana Ya Venimos Con mucho cuidado Y ¿Qué es que ustedes Ay, lo rompí ¿Qué es que ustedes Usan triple hoja? Bueno Así la gente rica Y es trabajando ¿Qué es que Ustedes son más Y no utilizan Sino de uno solo? Que ustedes son capaces De hacer esto Con O sea Como ustedes deseen Yo lo que les quiero decir Es que Miren Lo que se hace Con un rollo de papel higiénico Van a tener La decoración Navideña ¿Vos en serio Me estás diciendo Que por en mi árbol No había Con papel higiénico Sí Que ustedes Quieren ponerle Vinilo a esto Para que les queden Pónganle Vinilito rojo Es que de tres hojas Ya es avaricia Ay, no digan eso Que yo soy de cuatro Por acá también Está cayendo Un agudo Acero Vea Acá entre nos Mi mamá Es muy cansón Mi mamá Para comprar higiénico Es lo más terrible Que hay No sé que es Por si comprar Carne o higiénico No, no, no No, no, no Eso es aterradora Miren pues Miren la belleza Acércalo por favor O sea, eso sí fue pues Sin ciencia Mari ¿Qué pasó? Tengo un palito Tengo Tiene un palito Cinta ¿Cómo es que se llama? Esta cinta Esta cinta delgadita Para los globos Con el Ustedes saben Muchas cosas Como Listo Se quema Poniéndole la silicona Y si no se queman No, no tiene gracia Se les decía Dicen que por allá No sé en dónde Está cayendo Superaguas Pero por acá También No les dijimos Pues que nos da miedo Salir porque parece Que están cayendo Hasta amaridos Quién sale Imagínate uno salir Ay no, no, no Qué tal No nos faltaba Sino eso En medio de una situación Bien No, ni riesgo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Para qué necesitabas a Mari? Para el que te hiciera Sí, estoy como Es que hoy Hablado mucho Miren Venco Lo voy a meter Meto el palito En serio ¿Cómo es posible Que usted haya hecho Seminante pompón Tan hermoso Con papel higiénico? No lo puedo Se está Muriendo No lo puedo creer Madre Entonces Este proyecto No se puede hacer Con reciclaje Pues depende Del aroma Que quiera Miren pues Hermoso Listo Que yo quiero Ponerle hojitas Póngale hojitas Pero que la hojita Si la quiero Como de colorcito Póngansela De colorcito Ay madre Y ahí venden Papel higiénico No hay ven Y venden Todos y con cosas No pueden mandar ¿Quieren imprimir o qué? Si quieren Ah yo imprimo uno Pero no Si eso Lo Lo Le mando a hacer Uno Lígane que Con la foto Se quiere Te entendí Ani no tienes Que seguir No tienes Que seguir Ya te entendimos Perfectamente Esto es Si Yo lo estoy Poniendo en palitos Si ustedes Lo quisieran Poner en un Florerito Pero si no Lo quieren Poner en florerito Y no Pégalo del árbol No es sino Que le pongan También con ese palito Y uno lo va a metir En la ramita Así Tun 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 Y pero Les voy a enseñar A hacer las dos hojas Listo Ay hombre Esta gente Está muy creativa Con este proyecto Con el material De este proyecto Madre No me las alcanzo Imaginad Miren pues Es que después Se responde ¿Dónde está El híjico De la semana? Vaya Súmese al árbol Y una semana después Es que Dónde estarán Los pompones De la ruta Ve aquí Aquí me falta Un pompón Ve aquí Me falta Un pompón Este árbol Queda despoblado Pero le A mí me hace reír Hola mucho Gua Listo Pero no vayan A decir Que esto No está Hermoso No les aparece Te va a llamar Este proyecto Yo no sé Pero díganme Que no está Muy lindo Está muy 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 bonito En serio Que sí No está Me pareció Precioso Miren pues ¿Lo vieron? Sí está Bien bonito Bien bonito Listo Voy a hacerles otro A ver Ave María Mis amores Me pareció Súper hermoso Voy a volver Y voy a sacar La misma cantidad Tres Ahora no vayan A ver cuánto Les sale De un rollo Mínimo Mínimo Ya están escribiendo Esa pregunta ¿Cuántos pompones Salen de un rollo? Oiga Que el proyecto Se llame Mi arbolito Ave María Padre Hijo Espíritu ¿Qué nombre Le pongo a este Video chicos A ver Cómo lo vamos A titular Otra vez Tres 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 por tres Listo Ay no supo Ay mi amorcito Voy a doblar Aquí doblé Y miren lo que voy a hacer Ay padre mío La pregunta mía es ¿Usted Pensó en este proyecto Ocupada en el baño Esperando y mirando El higiénico A ver Así Con él No Hace mucho tiempo Se hace estas flores Mucho tiempo Imagínese todo el tiempo Que gastó Por sacar esa rosa Hace mucho tiempo Que conozco esto Mucho Ay Es más ¿Saben quién es Cuándo Imagínense cuánto hace Que aprendí esto ¿A quién le tocó Casa Club Con esa señora En ese momento Aprendí a hacer eso Que este proyecto Me mandaba a hacer Alguien que sufra Entre mí Este es Entre mí Que uno ahí sentado Si se inspira mucho Pues si es así Les tengo otro proyecto No Pero si quieren Les hago otro proyecto Con papel higiénico Otra vez Tun 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 Y usted se mete tijeras Por baño Para ensayarse eso No mi hijita Le hago así Mientras me entretengo Por ahí dieron una idea buena Del nombre del proyecto Ay se me fue Se me pasó No le vas a abrir Atender la que esté afuera Ay Dios Dice Adriana Es que así hacían Los grandes filósofos Bien o que sí Ay hombre O sea hiciste Exacto Te imagino Con unas ganas De ir al baño Y mirar ese arbolito Es que ya no hay que leer Shackle ni meter el celular Llegaron los pompones De papi Ay mejor dicho Ey gracias a todos Por las estrellitas Que nos están mandando Porque si hay que comprar higiénicos Otra vez Qué bobillas Ay Ah pero eso lo hiciste No en la mitad Sino como un abanico No También en la mitad No mi amor Pero siempre la quedó Desmitaseado Sí quedó miladeado No pues Sería que tenía la trasera Más grande Una que la otra Sería que había Ay pero ya Ahí Súper delicado Porque ya ahí se rompe Entonces ahí sí Le queda sucio el dedo Porque Bendito Pero qué vilito este oiga No yo estoy muy decente Y yo estoy haciendo Unas cosas muy lindas Marisa se perdió Gracias Marisa se malo No por este video Pues tenemos que entrar Muy poquito al baño Ahí sí Listo Ya sabes pues Porque entré En su casa Antes de venir Sí Ah bueno Si quedó Otra vez Solo que aquí Ya Lo tengo más picadito Vieron Es que Esto es un árbol eco Porque la decoración Se utiliza Es reutilizable Vieron que sí Ay yo tan querida Como les enseño de cosas Bien Y otra vez volvemos Y hacemos lo mismo ¿Cuál va a ser la diferencia? Las punticas Aquí es donde Se va a quedar Como un clavel Estamos nacido A ver cosas ¿Qué pasó? Oíste Y si ponemos Tenemos Y si ponemos No sé Como para que el baño Quede más lindo Y sofisticado Una Una rejita llena de pompones Y cada que uno entra al baño Coge un pompón Ah no no Pero eso ya fue Una inspiración divina ¿No te parece muy hermosa? Eso como para no entrar Con más caché Sí pero ahora le pregunto yo a usted Elegal Pues venga Yo le pregunto una cosa Y usted me va a contestar Si usted llegara A una casa ajena Y usted no viera Papel higiénico Pero usted viera Estos pompones Ahí pues Decir ¿Creeía usted ¿Creeía usted Que los tienen De decoración O que los tienen como Bueno oiga Lo que dice Ana Es que ya me escondieron El higiénico ¿Usted creería que los tienen De decoración O que los tienen Para efectos especiales? Pero si está puesto En el baño Sí pero no hay higiénico Por ahí ¿Usted qué diría? Para uso inmediato Eso está bueno Para hacerse A un novio Que no conozca La primera invitación Al novio Y a uno una comida Que le daño De estómago ¿Cómo que a un novio Que uno conozca? Y es que uno tiene novios Que no conozca Pues Cuando uno va a llevar A un novio a la casa Le dan una comida Que le pique bastante Y que le daño de estómago Que se vaya para el baño Y le ponen esto Ay 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 Pobre Nanita yo de eso No sé mi amor Es que usted ahí Salió muy sucia ¿Qué diría ya? No nanita vuelva Así se diría a María Que se le quita el hilo Y ahí fue la salvación Le tengo el nombre Que se puede llamar Popopo árboles ¿Qué qué? Ay a ver Que por acá no lo abrí Popo árboles Popompones Popongénico Génicopón Ay pues madre Este pedacito Le sirve para limpieza Ay no 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 Qué gente tan ordinaria Qué gente tan ordinaria Se me perdió el derecho Bueno lo voy a dejar ahí Miren que le deje un huequito No se preocupen por ese huequito ¿Listo? No eso no se preocupa Mija Nadie se va a preocupar Por ese huequito Déjenlo ahí Y voy a coger Otros tres cuadritos Ah no 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 Uno Ah no 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 Y vean que se los cuento Y todos Es que ahora me Cuántos me van a sacar Tres No yo Yo esto me lo voy a llevar Para arriba ahora Y si usted va a entrar al baño Traiga Vean pues Miren lo que voy a hacer Voy a coger de acá a acá Es que esto es mi moderno Y voy a hacer exactamente lo mismo ¿Vieron? Oigan la mona por allá Muerta de la risa Miren qué belleza ¿Apostará que no estaban preparados Para unas cosas de No yo jamás me hubiera preparado Mentalmente para semejante proyecto ¿Usted cree que si yo le hubiera dicho Que iba a hacer flores de papel higiénico Usted me habría dejado No mi amor Pues igual es que lo hubiera dejado No pues como es tan fácil gobernarla Haceme gobernar el ángel El ángel Bueno Voy a hacer tres flores así Perfecto Como se dice Les aconsejo que cojan más hilos Que no sean tan amarradas Para que no se Voy a la ambulancia La ambulancia viene Ay no no Pero no vas a decir Que necesitas higiénico Que lo tenemos ocupado Se ve Lo que estoy haciendo Creo que fue la cochecita Es que hoy he hablado mucho Me he reído mucho No vas a decir Que haces una diadema con eso Voy a utilizar Tres cuadritos Ay claro Ella es así Ella es así Como que dijo Que no puede la risa Con eso del pedacito Para limpiarse la uña No creo que seré tan metepata No es cierto Pero es como una virtud Que tengo Que cuando se está la novena Se canta cerca del árbol Listo Ya casi termino No me preocupen No me angustien Que no les voy a gastar Todo el higiénico Ya ustedes deciden Cual quieren Se quiten el papel Y allá deben estar más de una Esperando que yo termine Este video Para ir a hacer Mejor dicho Deben estar por allá Les recordamos Que mañana Tenemos un video Hermoso De globo Un taller Virtual De globo burbuja Decorado con foamy Ay no Ustedes se acuerdan Que la próxima semana En la semana Los gigantes Y les quiero decir Otra cosa Ecuador Ya está preparado Es que tendencia Para navidad 2021 El papel higiénico Ah volvamos La tendencia Miren pues Silvia muchas gracias Por esas estrellitas Ay que necesito Que me quede Muy bonito Y les voy a enseñar Un detalle Pero no lo voy a hacer Pero se los voy a enseñar Como lo pueden hacer Si ustedes quieren Todavía hacerlas Más duraderas Porque como esto Es tan delicadito Pueden Antes de hacer esto Coger varios cuadros Dependiendo de lo que Vayan a hacer Sobre todo en esta flor Y echarle Colboncito Cola blanca Y la dejan secando Eso les queda Medio arrugadito Pero lindo O sea Entra medio arrugadito No, no, no Este proyecto Me quedó tan preocupada Pero por qué querida Mira pues Este proyecto Estaba apenas Para la pandemia Que todo el mundo Le dijo que hacía Era comprar higiénico Ahí se habrían tenido Bastante Tenemos estos dos Este lo pueden hacer Igualito que este Pero yo se los voy a enseñar Diferente Van a coger más higiénico No, no, no Esto ya es demasiado Para mí Vean todos estos Vean aquí Nada se pierde Vean Cojan todo esto No, 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 no Usted mejor vestila Que comprarme higiénico Yo creo que sí Y vamos a hacer unos botoncitos Y vamos a hacer unos botoncitos Miren Miren Otra vez Dividí el papel higiénico En cuatro Lo que le quite a este Se lo voy a utilizar a este Es como si lo fuera a forrar Y le hago así Lo aprieto Este se lo voy a meter a este otro Miren Le echo siliconita Todo en blanco Yo no estoy haciendo nada A nada le estoy poniendo color Para que no me enloquezca Otra vez Esta que me quedó De la otra La voy a poner aquí Ahora que están todas expertas Haciendo fantasmitas Vean Nada que definimos Qué proyectos vamos a hacer Para la semana de los gigantes ¿Cierto? Pero la semana de los gigantes ¿Esta que viene o la otra? No sé a qué fecha estamos 23 Ah, sí Esa que viene Miren pues Está viendo a ver si me le escapaba Esa semana Otra vez O sea, no nos mandan ni saludos Ni dicen nada Estamos impactados Impactados No, no Es esto también Se están corriendo Bueno, miren pues ¿Vieron los botoncitos Que le puse a esta? A ver ¿Se ven? Sí Miren qué belleza Le pueden poner los que quieran Tres, cuatro, cinco Yo le pondría Número impar Yo Le pondría cinco Pero como no corté Cien o cuatro Porque soy como medio amarrada Lo voy a dejar así Pero se ve hermoso Ay, gracias por las estrellitas Voy a cortar Más higiénico Pero no te creas Mareli Yo digo ¿Pero qué es lo que hace mi mamá en el baño? Ya sé Es que eso no era normal No era normal la demora Colgarlos en la puerta del baño Para la navidad Voy a hacer Este voy a tratar de que me quede más planito Miren Sí, sí, sí Que sí puede decir la marca Que es que lo ve muy resistente El de ropa, mi amor Eso es puro de uno Puro de uno Compran el más finito de uno Miren cómo lo aplané ¿Vieron cómo lo aplané? Sí Miren Miren pues cómo quedaría No me digan que esto no está muy hermoso Si no les gusta me dicen Y no les vuelvo a hacer nada Miren la belleza Está muy bonito Entonces estas las dejo en el baño para Para uso Para uso personal Por favor No podemos Voy a coger Ahí está Ahí está Le voy a hacer un cuadro ¿Cómo saco una media de un cuadro? Busco esquina perfecta Si la quisiera más grande La haría así Pero como no la quiero tan grande Sino tan así La voy a hacer así Y Ave María ¿Qué pasó? ¿Listas? Ana dice Doña Claudia Pregunta a mi marido Que si se puede hacer con papel seda Es evidente que a Ana Sí le escondieron el higiénico Ya están preocupados los esposos Miren pues Hice una Un cuadrado Y le hice una así La quebré bien Y le hice otra Hasta ahí está entendido Aquí voy a hacer esto Solamente Por puro pique Y por atormentarle la vida Porque así soy yo Miren De esta puntica A esta otra De esta puntica A esta otra Ay no Yo no tengo esas tijeras Pues las hacen normalitas Julia Nosotros por eso Créeme que no Nos vamos a enojar Para nada Pero ensaye Para que vean Pero ensaye La reto a que ensaye Que nos quiere mandar Mucho buena Navidad No 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 nos castigues En esa forma No ensaye Ensaye a ver que pasa Ensaye Pero si quiere La puedo hacerle rapidito Si quiere Hagamos un ensayo Antes de Navidad Vamos Yo voy a publicar ahora Cuadros de papel higiénico A la venta ¿Vieron? Miren pues Uy no 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 Lo que tiene que ver Uno en esta vida Lucy muchas gracias Por tu mensaje Y pendiente Que próximamente Estaremos publicando Miren Venga Yo veo que ustedes No han podido superarlo El cono ¿Cuánto tiempo va a durar Ese efecto? A ver María Si yo llevo dos años Sufriendo con la pinche caja De 58 minutos Pero es que Ese cono No lo han superado Ni yo Tengo esta Sí O sea ya le hice Hojitas a esta Hermosa Hojita a esta Hermosa Vamos por esta A esta se las voy a hacer Largas Entonces voy a cortar Uno, dos, tres, cuatro Puedo cortar cinco Entonces voy a dividir esta En cinco ¿De qué medida? Como yo no sé Cómo hacer el higiénico De ustedes Entonces no sé Lo que van a hacer Voy a dividir esta en cinco Una Ya dividí esta Esta la divido a la mitad No, no, no Yo no sé Que usted Como hizo eso Bueno Un tip Para dividir En cinco Ay me quedaron Casi parejas Mira Fum, fum, fum Ay yo sé Lo máximo Es que primero Dividan una partecita Y después Esa la dividen Y cuatro Ya Cinco Una, dos, tres, cuatro, cinco Si quieren La pueden hacer Con esta O si quieren La pueden hacer Con esta Ay se me metió el frío Por las piernas Oh Y Largas Eso fue con curvita Si Quién sabe si borrarían El video de las hojas No sé Una, dos, tres Me falta una Una que te hiciste Yo Ah veala acá Ay ya me iba a asustar Pero siempre alcanzo a nerviarse Vengo a este lado Y pongo Una Que salga Por cada lado Vean Y no me digan Que este proyecto No estuvo genial Y nada que me dicen Que nombre le vamos a poner Vamos a suponer Que ustedes no la quieren derecha Es una suposición Miren Torcida 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 Quiebran Lo pueden hacer Así Y torcer después O tuercen Y después la quiebra Hermosísimo Se lo voy a hacer Primero Torcida Así Quiebra Tuercen Tuercen Miren que va torcida Ay María Que no tienen Disculpa pues Para no hacer Un árbol de navidad Mire Oigan aquella Con dos elefantes Me quedaron Me quedaron Diferentes Porque las hice Diferentes Para enseñarles No voy a comprar Esas flores tan caras Este año Puedo hacerlo Como Este año Cambiarlo De hacerlo Como el toque Es blanco Esto bien hermoso Con esos pompones Miren Me gustó la idea Miren Que usted no tiene Que usted no tiene Se ven lindas Hermosísimas Que usted no tiene Plata Para hacer Su árbol de navidad Con toda seguridad Que un higiénico Si tiene pues Un higiénico Si tiene Está muy linda Mariana Entonces Que les quiero decir Bienvenida a la navidad No importa Con lo que tengan Que ustedes tienen Un matrimonio Decoren a todo en blanco Le quitan las hojas O sea Le ponen más Unos toques más Dorados O más plateados O cositas así Que ustedes no 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 quieren Es decorar Diferente Miren Matrimonio Primeras comuniones Para lo que necesiten Servilletas O papel higiénico Y ya los toquecitos Compran un papel Y miren Todo les va a quedar Lindo Creo que quedó Espectacular No sé qué decirles Super, super, super De verdad que sí Me encantó Y voy a tomar La idea Yo la voy a tomar Y si la De verdad si la hago Le tomo foto A mi A mi árbol flacucho Y se los Oiga me va a enloquecer Que le regale el mierda Me va a enloquecer Me va a enloquecer No sé No te imaginas El árbol tuyo En mis manos Lleno de estas flores Ya casi la convenzo Estoy a nada De convencerla A nada A nada Listo chicos Recuerden Mañana a 4 de la tarde Taller virtual De glow Urbuja Decorado con foamy Vale 50 mil pesos Inscripciones en el whatsapp Solo whatsapp Hasta cuando las inscripciones Está faltando 5 minutos Para que empiece el taller Muchísimas gracias Por estar estos raticos Con nosotros Por acompañarnos Por aprender Por mandarnos estrellitas Por todas las estrellitas Que nos mandaron Por todos sus corazoncitos Y nada Los queremos mucho Y chao Lin Pingüin Chao